No nos vamos a rendir compañeros, esta lucha no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Nosotros con lucha y sangre, nos vamos a defender. Cuando el pueblo se levante, por favor, libertad y tierra, rebrará a los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por favor, libertad y tierra, rebrará a los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Véganme, vénme, vénme! ¡Que contra vas, política! ¡La lucha socialista! ¡Véganme, vénme, vénme, que contra vas, política! ¡La lucha socialista! Comaradas, en representación del Consejo Nacional de Estudiantes Democráticos, también van a intervenir en este mitin compañeros de la Casa de los Estudiantes. Sin embargo, les pido que alcen sus banderas en este día que estamos conmemorando a los márgenes de Chicago, a los márgenes de Cierro Blanco y Canaria, a este gran torrente de la clase trabajadora que durante el ciclo se ha movilizado en la lucha por las conquistas, que durante un tiempo ha disfrutado la clase trabajadora como la jornada de ocho horas, las vacaciones, que ahora se encuentran bajo ataque para preservar las ganancias de los monopolios. Es por eso que les pido que alzamos las banderas, camaradas, adelante. ¡Que se hacen las banderas! ¡Que se hacen las banderas! ¡Que se hacen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión nobrega! Buenas tardes compañeros y compañeras. Hoy primero de mayo recordamos que todavía seguimos siendo explotados por el capital, que el capital sigue financiando genocidios en Medio Oriente, que el capital nos pone burgueses en el Palacio Nacional, hoy recordamos que en la educación pública se quiere privatizar, que las normales rurales siguen siendo atacadas por el gobierno de su izquierda, de López Obrador. Y hoy, el primero de mayo, vamos a salir, como todos los años, a hacer visibles estas demandas de la clase popular y de la clase obrera. Yo, representante de la CENER y representante de la Casa Nacional de los Estudiantes, junto con los compañeros del Partido Comunista y las normales rurales, exigimos que el gobierno de su izquierda, que está en el Palacio Nacional, no se haga responsable de lo que prometió en campaña que fue resolver el caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Pura disimulación por parte del gobierno de su izquierda que se encuentre en estos momentos gobernando. Nos dicen y nos piden que volvamos a salir a votar por esas personas que nos impusieron desde la burguesía. No han hecho ninguna demanda por la clase popular. Seguimos trabajando 48 horas y que nos dan mi caja. Por eso el día de hoy conmemoramos el Día de la Clase Obrera y del Proletariado. Juntos vamos a seguir cada año recordándole al gobierno y al capital que no importa cuántas democracias quieran fingir que hacen, no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que su democracia representativa y poco popular nos siga gobernando. A las normas de vivienda Virtuales, la gente nos piden, la gente nos piden, la gente nos piden. Gracias compañeros y compañeras. Camaradas, las conquistas de la clase trabajadora se encuentran bajo ataque. Hoy enfrentamos, reciente, apenas hace unos días, la reforma a las pensiones, pero nuestras conquistas se han venido desmoronando desde hace tres décadas, gracias a la desvalorización del trabajo. Nos han quitado las pensiones, las jubilaciones, se desmoronan, el poder adquisitivo del salario. No importa que nos digan que ha aumentado el salario mínimo, la realidad que enfrentan todos los trabajadores que constatan su bolsillo día a día es que no alcanza. No alcanza para la renta, para llegar a fin de mes, no alcanza para alimentarse adecuadamente, mucho menos hablemos de que alcance para ahorrar para el final de la vida laboral. Pero no solo esto, hoy también, gracias a las disputas entre los monopolios por los recursos del planeta, enfrentamos la guerra imperialista, que ya inició, que está por extenderse, que se generalizará amenazando incluso a la totalidad de la especie humana. Sin embargo, la clase trabajadora no debe tomar partido por ninguno de los bandos imperialistas, que lo único que buscan es apropiarse de los territorios a sucia costa, de las vidas de los cuerpos, de los pueblos del mundo, como hoy sucede en Ucrania y en Palestina. Los trabajadores de todo el mundo, además de luchar por sus derechos, alcan sus banderas en defensa de los derechos del pueblo palestino, que enfrenta hoy el genocidio. También están con nosotros los compañeros del Consejo de Representantes de la FESP, en representación de la CNF. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Hoy marchamos como Consejo de Representantes Estudiantiles, entendiendo que como estudiantes estamos en formación para convertirnos en futuros trabajadores. Marchamos hoy porque somos conscientes de las violaciones a derechos y dificultades económicas que enfrenta la clase trabajadora. Y como juventud es nuestra obligación luchar por cambiar esta situación e impedir que se nos siga violentando. Como estudiantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, queremos denunciar cómo el gobierno no ha hecho ningún cambio en el absoluto de la política de educación pública, que realmente impulse a que todo profesional salga con las herramientas necesarias para mejorar nuestro país. Por lo contrario, impulsa nueva educación no liberal que le brinda el capitalismo, mano de obra barata y sin conciencia de sus derechos. La corrupción y los privilegios continúan en universidades controladas por más fias, que al amparo de la política del gobierno, buscan privatizar y blanquear nuestros centros de estudios. Al negar el derecho a la educación a muchos jóvenes quienes somos trabajadores para mantener nuestros nuevos estudios, tenemos que ser trabajadores informales y las universidades lo que buscan es que decidamos entre la necesidad de mantenernos y nuestro derecho a la educación. por lo que es una mentira que en este país la educación superior, en particular y la educación general, sea un derecho, sigue siendo un negocio. ¡A estudiar y a luchar! ¡Que hay un rimo que cambiar! ¡A estudiar y a luchar! ¡Que hay un rimo que cambiar! Este primero de mayo llegamos los trabajadores y las trabajadoras más deteriorados, más cansados, hartos de la política que se ejerce desde la burguesía, y por eso en el Partido Comunista de México tomamos la decisión de irrumpir en este proceso electoral con candidatos no registrados para diferentes puestos de gobierno. En este momento, nuestro candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hará uso de la palabra. Él es Ángel Chávez, egresado de la Licenciatura de Historia por la Facultad de Filosofía y Letra, es consejero universitario de la UNAM, dirigente juvenil comunista y miembro del Muro Político del Comité Central del Partido Comunista de México. ¡Duro, camarada! Buenas tardes, compañeros, y a la gente que alcance a escuchar este mítin. Como miembros del Partido Comunista, en este primero de mayo, tenemos la obligación de hacerles saber al pueblo trabajador de México que México y la Ciudad de México actualmente son una ciudad para los empresarios, una ciudad para enriquecer a los grandes monopolios, monopolios que han sido defendidos antes por el PRI, por el PAN, y acabamos de ver que Morena es lo mismo que esos otros partidos. No ha habido ningún cambio ni en el país ni en esta ciudad. La precariedad en la que vive la mayor parte de los trabajadores es palpable. Podemos ver que no hay una mejora en nuestro nivel de vida, en nuestras condiciones. Cada vez más se eleva el costo de la canasta básica, de la tortilla, el pan, la carne. Porque constantemente la inflación se está haciendo presente en nuestras vidas. Tenemos ahora que elegir qué vamos a hacer. Y más ahora que a nivel nacional e internacional estamos en un momento de ruptura. Estamos al borde de una guerra interimperialista, una guerra generalizada. Por eso las candidaturas de nuestro partido, la candidatura del Partido Comunista en la Ciudad de México tiene la tarea y el deber de informarle a los trabajadores de esta ciudad que queremos un México para las y los trabajadores. Que tenemos que elegir ahora si vamos a seguir postrados bajo otro gobierno que dicen que va a cambiar algo, pero es que es un gobierno de los empresarios. O si vamos ya a emprender el camino de la insumisión, el camino de arrancarle a los grandes empresarios la riqueza, la riqueza que tiene acumulada y que mantiene a los trabajadores en la miseria. Queremos invitarlos a que tomen la decisión. El socialismo es posible, claro que sí. Los compañeros normalistas que están aquí, de una federación que se dice socialista, los comunistas que estamos aquí, los grupos de estudiantes, trabajadores, militen o no militen en el Partido Comunista. Queremos decirles que el socialismo es posible. Y el socialismo nos va a tocar verlo si estamos dispuestos a construirlo. La precariedad va a apretar más conforme la guerra imperialista se expanda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que los salarios alcancen para menos? ¿O vamos a empezar a organizarnos con una consigna de lucha de hacer que este país sea para las y los trabajadores? Que la riqueza generada por las manos de los trabajadores, día a día, que están 8, 10, 12 horas en la fábrica, sea para ellos mismos, sea para solventar la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. El pueblo trabajador de México genera una gran riqueza. Para disponer de ella hay que arrancársela a los grandes monopolios que la tienen hoy, generando al mismo tiempo 55 millones de pobres. Al menos nosotros, los candidatos, los miembros del Partido Comunista decimos lo que no es posible es que tengamos 55 millones de pobres y al mismo tiempo grandes monopolistas. El socialismo, eso es posible porque es racional. Es planificar que la riqueza de este país sea y alcance para todos los trabajadores. Que el que trabaje tenga acceso a la riqueza, a un trabajo estable, digno, a jubilaciones y pensiones. Eso es lo que proponemos los comunistas y llamamos a aquellos que estén dispuestos, a aquellos que comparten nuestra misión, que se sumen a la lucha. Porque ya lo vimos, 6 años de Morena ha demostrado ser lo mismo. Y no lo decimos solo porque haya metido candidatos del PRI a sus filas. Lo decimos porque durante este periodo, los empresarios como el LIM duplicaron su fortuna. Y acaso algunos de los que estamos aquí vivimos 110% mejor, como dicen que subió el salario. Nosotros no lo vemos. Lo que vemos es la misma pobreza y miseria. Entonces, las candidaturas de nuestro partido, en este caso la candidatura a la Ciudad de México, existe para decir que votar por el Partido Comunista es dar un paso, es avanzar a la organización por un nuevo México. Porque en este país nada ha cambiado y debemos cambiarlo todo. Cambiarlo todo para organizar al país de una forma distinta, de forma tal que todos los trabajadores, los niños, la mujer trabajadora y la juventud, tengan acceso a una vida digna, tengan acceso a la riqueza que producen. Eso es lo que el Partido Comunista levanta como consigna. Un México para los trabajadores, la riqueza para los trabajadores. Pero eso necesita un nuevo poder, un nuevo partido, que es este el que proponemos, que se impulse los trabajadores rumbo a este 2024, con miras a organizarse y cambiar de fondo. Eso es lo que queremos decirles. Y repetimos, si se preguntan, el socialismo es posible, compañeros normalistas de una federación que se dice socialista y ha luchado por ello. Compañeros del partido y la gente que va pasando. El socialismo es posible y nos va a tocar a esta generación verlo, vivirlo, pero construirlo. Y para construirlo debemos iniciar con la creación de un gobierno y un poder obrero que se diferencie plenamente de los partidos burgueses que no hacen sino representar a los monopolios. Para terminar, la cuestión es tan sencilla como sigue. Que los trabajadores vivamos mejor, que tengamos más ingresos. Eso implica necesariamente quitarle ingresos a los empresarios. Por eso decimos, el gobierno que sale, como los anteriores, ¿era un gobierno pro obrero y pro popular o un gobierno pro empresarial? ¿Era un gobierno pro empresarial? Porque decimos que se debe considerar. No hay otra manera, no hay otra manera, como lo dice la consigla. O se está con la clase obrera o se está con los empresarios. Basta ya de partidos pro empresariales. Y que viva el primero de mayo, día de la clase trabajadora. ¡Que viva la mujer trabajadora! ¡Que viva la juventud trabajadora! ¡Que viva los estudiantes que luchan! ¡Que viva el Partido Comunista de México! ¡Que viva los mares iguales! ¡Viva los bebés iguales! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡Qué se hacen! ¡¿Qué se hacen? ¡¿Qué se hacen las banderas?! Camaradas, con la derrota temporal de la construcción socialista en los años 90, la burguesía, la clase de los explotadores encontró las condiciones adecuadas para rápidamente avanzar en el despojo de nuestras conquistas, ganadas con la sangre de los obreros del primero de mayo de Cananea, de Río Blanco. Sin embargo, hoy, tras las grandes pérdidas que sufrió la clase trabajadora durante la pandemia, con las ganancias estratosféricas que tuvieron los monopolios, a pesar de todo, vemos que retoman las calles las grandes movilizaciones y huelgas. Saludamos a los obreros, a los trabajadores en lucha en Grecia, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Saludamos a las huelgas generales de Grecia, que han detenido los trenes, que han detenido las naves, que cargan los armamentos de la OTAN para asesinar a los niños y a las mujeres palestinas. Camaradas, ahora, ¡viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! Nos acompaña el compañero, el camarada Filippo, candidato a diputado. Sí, candidato a diputado local por el Distrito 26 de Cuyabacán. Hoy no podemos llamarle democracia a un sistema que insiste que nuestra participación se denuncie a votar o a llevar gente a votar. Pero que deteste la crítica de los votantes, que llama subvencivo a cualquiera que ose gestionar lo que realmente sucede y que niega sistemáticamente lo que vivimos todos los días. Todo está bien en sus números, en sus contas alegres, en su vida de privilegios, que alejada de las penurias diarias, o olvide que nosotros comemos todos los días, que tenemos que normalizar un transporte público más que ineficiente, casi criminal. Uno momento tras otro de lo indispensable para vivir. Y así pasamos el día a día entre el extremo cuidado de ser asaltados por criminales que están detrás de un arma o de una escritura. Y por otro lado, ver cómo es que nada cambia. Hoy parece que hay que felicitar a los candidatos por querernos decir que ahora sí van a acabar con la corrupción, la violencia y la inflación, que todos son males que se deben a factores externos, a insidias noticiosas o ataques de los contrarios. Pero nunca se debe a la corrupción intrínseca del gobierno, a las malas decisiones de los políticos o a la incapacidad de los funcionarios. Ellos son impolutos y como siempre son las pobres víctimas de un sistema que no nos entiende. No podemos llamar democracia a un sistema que nos pide obediencia y silencio. No podemos llamar democracia a un desperfecto cuyas reglas han sido dotadas por unos juancos para su beneficio propio. No podemos llamar democracia a lo que hoy tenemos porque no votamos porque queremos, sino porque dicen ellos, los mismos de siempre, que eso es lo mejor. No podemos llamar democracia a llenar plazas, a prometer todo lo que no van a cumplir. Menos aún podemos llamar democracia a la basura electoral que llene las calles de contaminación y todavía peor tener que soportar que te pueden acusar por tentar esa misma basura de tu propia calle. El pueblo pone o el pueblo quita, siempre y cuando esto vaya en concordancia con quien nos tente el poder. Ya no podemos llamar democracia a una vida pública dominada por partidos que solo se representan a sí mismos, que nos mienten, nos roban y nos traicionan, siempre echando la culpa a otros, casi siempre a nosotros. Y no, no, no vamos a llamar democracia al simple hecho de salir a votar, de ser beneficiarios de algún programa de transferencia monetaria, a escuchar a las mismas promesas, a tener que esperar buenos resultados y a seguir esperando. Hoy requerimos como ciudadanos ser escuchados y ser partícipes en las decisiones que nos afectan a todos. Es momento de pensar en una nueva forma de participación política y cívica. Es tiempo de reflexionar sobre ponerle un apellido a la democracia. Es hora de considerar que la democracia directa es lo único que realmente puede representar el sentir y el poder del pueblo organizado. Es momento de llevar a los ciudadanos a donde se merece, al lugar donde se cambian las cosas. Es momento de los ciudadanos libres que aspiran a un mundo mejor. Es momento de realmente cambiar las cosas, de desaparecer un sistema que nos ha relegado y que cree que los ciudadanos y sus organizaciones solo aspiran a comer mejor. Por ello, este 12 de junio, vota escribiendo. Vota por un candidato no registrado. Vota por un cambio verdadero. Lucha, 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 no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino infopular. Y viva Palestina Libre. ¡Viva! Entre la clase trabajadora, uno de los sectores que ha sufrido más afectaciones y que ve cada vez más complicaciones para insertarse en el mercado laboral, contar con condiciones dignas de trabajo, que se enfrenta a la precariedad en su máxima expresión es la juventud. Por eso, este primero de mayo, votamos con el Frente de la Juventud Comunista de México que está enarbolando y encabezando la lucha de los jóvenes por un presente y por un futuro mejor. Gracias, camaradas, compañeros. En este primero de mayo, el Frente de la Juventud Comunista se posiciona con respecto a la lucha de la clase trabajadora. Vamos a leer a continuación un pronunciamiento que dice Los jóvenes comunistas celebramos todas las muestras de combatividad que han realizado hoy los trabajadores del pueblo mexicano y de todo el mundo. Nos encontramos en un momento histórico en el que nuestro planeta agoniza en todos los sentidos. Las potencias imperialistas como Estados Unidos de América, China, Rusia, etc. se amedrentan las unas a las otras a través de ejercicios bélicos en los albores de una Tercera Guerra Mundial que tiene como trasfondo la exigencia de que haya otro reparto del mundo que beneficie a las nuevas potencias de la pirámide imperialista. Nunca en la historia de la humanidad había existido una cantidad de riqueza tal como la que hay actualmente. Y sin embargo, el número de pobres, hambrientos y personas sin hogar no deja de crecer sustancialmente. Tan solo algunos ejemplos de América Latina son Guatemala, El Salvador, México y una larguísima lista. El Estado Burgues se fortalece cada vez más y se incrementa el presupuesto a los aparatos represivos estatales tal como sucede en México, donde además se ha dotado de un amplio poder a las Fuerzas Armadas. En un año de elecciones federales en México, los políticos de los partidos burgueses reducen la contienda electoral a un circo en el que no se discuten los problemas esenciales del país ni la manera de resolverlos. El poder adquisitivo sigue cayendo, los derechos laborales son violentados sistemáticamente, hay jornadas laborales excesivas, los tiempos de traslado a los centros de trabajo son larguísimos, entre muchos otros problemas vinculados al trabajo cotidiano. El sistema de salud público está totalmente desmantelado y constituye un martirio para cualquiera que lo utilice. En este sentido, la salud está reservada para quien pueda comprarla. La educación y la ciencia son arrasadas por posiciones obsturantistas que nada benefician a los trabajadores. Los recursos naturales se desperdician y no se planifica su uso. Se demoran bajo el criterio único de acrecentar el capital de los grandes monopolios. Esto produce el desarrollo de nuevas enfermedades cada vez más difíciles de tratar, el incremento de la temperatura media de la tierra, la escasez del agua que se ha agudizado de manera generalizada en México, la extinción de especies y, en general, el desequilibrio de los sistemas ecológicos. Las enfermedades mentales, las adicciones y el consumo de contenido basura en las redes sociales crecen sin cesar. Son la forma en que se defienden las conciencias de los individuos ante una realidad tan brutal. Ante todas estas calamidades, los voceros del capitalismo siguen gritando que este sistema económico es el único camino que tiene la humanidad. Que los problemas de la humanidad, que los problemas que hay son el precio que debemos de pagar por la libertad, entre muchas otras aberraciones, nada más alejado de la realidad. Este primero de mayo, fecha reivindicativa para la clase trabajadora, los comunistas sostenemos un titubeo que un mundo mejor es posible y que solo podrá conseguirse a través de la férrea lucha de los trabajadores y la destrucción del capitalismo. En ese sentido, hacemos un llamado a la clase trabajadora a incrementar la lucha, a salir a las calles, a enfrentar a la burguesía, a paralizar los centros de trabajo donde sea necesario y, en suma, a no olvidar que la lucha de las clases es el motor de la historia. ¡Viva los trabajadores del mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Joven en guardia! ¡Siempre en guardia! ¡Joven en guardia! ¡Siempre en guardia! Camaradas, también queremos saludar y sabemos la situación de los jóvenes que son arrojados año con año a la unsorbing, a la subcontratación, a la famosa uberización, en el cual significa precariedad para nuestros jóvenes, precariedad para los hijos e hijas de los trabajadores y aumentar las ganancias de esos llamados Slim, Salinas Diego y de otras 10 familias de parásitos que viven en este país y que se han enriquecido a costa de nuestra fuerza de trabajo. También sabemos la situación de cada uno de los jóvenes cuando intentan ingresar a las universidades. Sabemos la situación cuando intentan ingresar a la UNAB, al Politécnico y es por ello que nosotros decimos que hay que echar abajo ese concepto de que la educación es un privilegio. La educación debe ser un derecho para cada uno de los jóvenes y eso, camaradas, jóvenes, compañeros de la CENED, compañeros normalistas, eso solamente lo podremos conquistar y alcanzar en otra sociedad. También sabemos la situación de nuestros compañeros normalistas, que año con año son criminalizados, que año con año luchar por mejorar sus condiciones en sus centros de estudio significa que los desaparezcan, significa criminalizar su protesta y a eso para ellos les envían a la Guardia Nacional, para ellos les envían a la militarización, para reprimirlos. Entonces está muy claro para quiénes sirven esos aparatos represivos. Desde la juventud comunista, camaradas, tenemos claro que este 2 de junio el partido está presente en estas elecciones, pero sobre todo va a estar presente en la cotidianidad de la clase trabajadora, forzando, construyendo y luchando por nuestro propio poder, el poder obrero, el poder de los trabajadores, ese que pondrá de patitas a este país, ese que pondrá a un México socialista comunista. Y por eso decimos, como decía nuestro camarada Arturo Gámez, es hora de luchar, desde jóvenes, porque la lucha es larga, camaradas. Pero hay que empezar desde hoy. Desde hoy, todos los días, organizando a los jóvenes en las escuelas, organizando a los jóvenes porque tengan derecho a formar su sindicato, organizando a las niñas, a los niños, que son el futuro de este país y el futuro de la nueva sociedad que queremos construir. Entonces, nosotros decimos desde la juventud comunista, ¡Al Partido Salud! ¡Que aquí está su juventud! ¡Al Partido Salud! ¡Que aquí está su juventud! Y entonces, camaradas, compañeros y compañeras, nuestro partido va a estar presente, pero sobre todo estaremos presentes luchando por la revolución socialista y por el cambio verdadero en este país, en México y en el mundo. ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! ¡El futuro no es capitalista! ¡Es el nuevo mundo obrero y socialista! Camaradas, ni antes el mal gobierno en el PRI, ni luego el del PAI, ni ahora el de Morena, han tenido la intención o la capacidad para satisfacer las necesidades contemporáneas de la clase trabajadora. Allí en Palacio Nacional, están abiertas las puertas para las cabezas de los grandes monopolios, para los Slim, para los Larrea. En el Congreso se pasan las leyes que entregan nuestras calles a los militares. Y no solo eso, los grandes proyectos de infraestructura ahora están en manos de las empresas militares para seguir asegurando la ganancia de los monopolios. Mientras que a los trabajadores nos ofrecen, nos avientan migajas en forma de programas gubernamentales después de toda una larga vía de trabajo. Sin embargo, producimos una inmensa riqueza que puede ser utilizada en beneficio de todos. Es posible satisfacer las necesidades del pueblo y de todos los que trabajan. Pero la condición es que la organización de la economía y de la vida social esté precisamente en manos de aquellos que producen la riqueza, la clase trabajadora. Por eso el Partido Comunista también tiene al camarada Diego Torres como candidato a diputado, a la gubernatura, perdón, candidato a la gubernatura del Estado de Morelos. Camaradas, compañeros, si ese edificio yo lo pinto de guinda y al día siguiente lo pinto de azul y antes lo pinto de verde, nada ha cambiado de ese edificio. Y ese edificio, compañeros, los dueños, los administradores, los que lo tienen en su poder, aunque nosotros lo hayamos construido, cada roca, cada ladrillo, cada pieza de acero de ese edificio, nosotros lo hemos construido y otros son los que lo tienen en sus manos. Y nos han dicho los dueños que porque podemos nosotros, que lo hemos construido y que nos lo rentan, elegir a su administrador cada tres o cada seis años que todo ha cambiado. Este edificio, hace cinco años, nos lo pintaron de guinda y ahí en cada ventana hay una promesa que se quedó en el camino. En esa ventana dice justicia para Yotzinapa. Y van diez años que no hay justicia para Yotzinapa. En esa obra dice y tenía afirmado que se iba a echar para atrás la termoeléctrica de Huesca en el estado de Morelos y no solo no la echaron para atrás, lo que echaron fue a la Guardia Nacional para desalojar a los campesinos que mantenían el plantón y asesinaron al compañero Samir. En esa otra ventana pusieron que iba a haber el fin de la militarización y que los soldados iban a regresar a los cuarteles. Ah no, quizá vimos mal porque la quitaron luego, luego y dicen que no es cierto. Y así, en otras ventanas donde se nos dice que se iba a acabar la pobreza con el fin del neoliberalismo y sin embargo ocho millones de mexicanos hoy tienen pobreza alimentaria y no ha cambiado aunque produzcamos como país doscientos ochenta millones de toneladas métricas de alimento de las cuales se alcanzaría para alimentar a todos más del doble y de la cual una tercera parte se tira nada más para tener equilibrada la oferta y la demanda. En esa otra ventana decía justicia para los trabajadores de mexicana de aviación y no lo que hicieron fue aventarles a la Marina. en esa otra decía acceso a la educación para todos los estudiantes y en este país cincuenta por ciento de quienes estudian la prepa no la van a terminar todavía hasta el día de hoy y más grave aún más grave aún que el color con el que pinten ese edificio más grave aún que las promesas que se quedan incumplidas si desnudáramos lo que dicen los administradores de este edificio es que todos los días vamos a seguir trabajando ocho diez doce horas para ellos por treinta y cinco cuarenta o cincuenta años y que a cambio lo que nos ofrecen esta vez son unos cuantos de los ladrillos son un apoyo y hasta nos amenazan a nuestros familiares de que si no votamos por el mismo administrador lo van a quitar esos dos mil pesos de beca o tres mil pesos de apoyo a la jubilación y yo pregunto con esos tres mil me garantizan que voy a tener agua en mi casa con esos tres mil me garantizan que voy a tener seguridad que puedo pasar por las calles con esos tres mil me alcanzan para el cobro del piso con esos tres mil me alcanzan para que el presidente no se ríe de mí si mueren una masacre como los migrantes las mujeres y los trabajadores con esos tres mil me alcanza si soy trabajador del transporte para que no me cachetee el crimen organizado o me tablie con eso alcanza para que los abrazos sean para mí y los balazos para el enemigo del pueblo con eso alcanza para garantizar el estudio y el trabajo en aquello que es mi vocación con esos tres mil ya me puedo aislar ya le puedo dar la espalda al mundo y pensar que con esos tres mil ya no hay nada que hacer frente al desastre ambiental frente al mundo que marcha la guerra no no esos tres mil no alcanzan para comprar la seguridad la supervivencia el futuro la prosperidad para la clase y entonces compañeros nosotros lo que planteamos es que un día les vamos a tumbar la puerta y nos vamos a meter a ese edificio que es nuestro y que hemos construido todos los días que ya lo vamos a hacer cuando tengamos la fuerza suficiente así de fácil y de sencillo porque los aquí reunidos los comunistas los que portamos la bandera roja el abogado y el martillo desde que entramos a este partido estamos convencidos de que ese edificio le pertenece al que la construyó y de que lo vamos a tomar a la primera oportunidad que la fuerza nos lo permita y lo que estamos haciendo hoy en esta campaña es juntar más fuerza y que bueno que bueno que no le gusta a los enemigos del partido comunista que hagamos campaña que bueno que no le guste a los que por twitter nos quisieran desaparecer con un tweet que bueno que no le gusta a los que nos dicen que tendríamos que ir a la cola del pan del PRI y el frente opositor en nombre del autoritarismo como si ellos no hubieran sido autoritarios y como si fuéramos hipópotas y nosotros lloráramos y no admitiéramos que el día que nos toque si va a haber autoridad autoridad de la clase obrera en contra de los enemigos del pueblo y tampoco para los que nos quieren decir que tenemos vida a la cola de morena y decir que todo ha cambiado como si eso fuera de hileras entonces no nosotros vamos a seguir las veces que sea necesaria haciendo esta campaña que ayuda que ha ampliado al partido que le da fuerza que reconstituye el frente social en contra del poder del capital a nuestro pueblo le podemos dar a conocer nuestro plan de lucha nuestro plan de gobierno y comprometernos porque por ese plan por ese programa ya han dado la vida comunistas en este país ya han habido desaparecidos ya han habido despedidos encarcelados y nos fletamos todos los días todas las tardes sacrificando el tiempo y el recurso porque no somos ricos porque no somos millonarios sacrificamos gran parte de nuestra vida para llevar adelante la difusión de ese programa ese programa que de ninguna manera podemos ni nos vamos a permitir traicionar y lo que nos podemos cometer en este viting queridos camaradas es que esa puerta la vamos a derribar y vamos a entrar juntos hombro con hombro clases contra clases que salen que salen que salen las banderas que ya viene de nuevo la rebelión obrera que salen que salen que salen las banderas que ya viene de nuevo la rebelión obrera este sistema político y económico sigue ofreciendo falsas disyuntivas lo único que nos ofrece formalmente es votar por el mal menor por eso la participación política del Partido Comunista de México en esta elección no solo es para invitarlos a que marquen el nombre de nuestros candidatos es también hacer un llamado permanente a la organización a que se sumen a que sea la clase trabajadora la que tome el control la que ponga sus propuestas sus necesidades y que luchemos por eso que construyamos juntos un gobierno obrero un gobierno popular que esté verdaderamente al servicio y a los intereses de nuestra clase ahora nos va a compartir nuestro aspirante a diputado local por el distrito 8 que pertenece al estado del estado de México del que forma parte del municipio de Catepec Camaradas compañeros estudiantes en lucha normalistas agrupaciones sociales que nos acompañan el día de hoy en el día internacional de las y los trabajadores en el mismo sentido que han hablado mis camaradas sobre cambiar todo este sistema de raíz el sistema económico y el sistema político el Partido Comunista de México tiene propuestas con respecto al poder legislativo es decir nosotros no nos tomamos a juego la cuestión de construir un nuevo poder nosotros nos tomamos en serio y desde ya tenemos las propuestas sobre qué vamos a hacer incluso no hasta tomar el poder por completo incluso si tenemos la oportunidad de luchar y obtener un escaño en el actual sistema legislativo impulsaremos propuestas nosotros consideramos necesario participar porque en el actual sistema todos los diputados todos los senadores funcionan como unos simples parásitos díganme ¿a quién de ustedes les preguntan sus diputados sus senadores los plurinominales ¿a quién de ustedes les consultan cada reforma cada voto que ellos realizan en esa cámara de parásitos nosotros los comunistas proponemos que cada diputado que obtenga cada comunista que obtenga una diputación impulsará en primer lugar que se funcione la cámara de diputados y la cámara de senadores en una sola asamblea nacional proponemos que las votaciones no solamente sean por territorio que las votaciones sean por cada centro de trabajo para que que se garantice que quien trabaja mande también proponemos que los salarios de los diputados sean el equivalente a un salario de un obrero calificado no podemos tener a esos parásitos que aparte de hacer sus negocios sus vírgenes o los monopolios obtienen salarios inmensos también proponemos una nueva asamblea constituyente de tal forma que una que tengamos una nueva constitución que sea basada en la propiedad social en la propiedad del pueblo en la propiedad de los trabajadores incluso si se hiciera respetar a cabalidad la constitución actual sabemos que hay trabas que hay trampas para que a final de cuentas los monopolios los explotadores sean los beneficiados ya va ya basta del poder de los explotadores ya basta del poder de los parásitos los comunistas los invitamos no solamente a escribir en nombre de los candidatos no registrados en el recuadro blanco de la boleta este 2 de junio sino también organizarse permanentemente aquí estamos comunistas que intervenimos en las escuelas en los sindicatos en los barrios solo así podremos construir la nueva sociedad una sociedad para las y los trabajadores de México el futuro no es capitalista es el nuevo mundo pobre y socialista el futuro no es capitalista es el nuevo mundo pobre y socialista camaradas hemos visto como las candidatas ambas candidatas de los partidos de los partidos políticos de la burguesía se acusan de corruptas porque ambas son corruptas ambas prometen becas porque lo único que tienen para ofrecer a los trabajadores son limosnas porque quieren que nos acostumbremos a vivir de rodillas lo único que tienen son los responsables son los representantes políticos de la clase de los explotadores y para nosotros eso solo significa miseria desempleo delincuencia violencia en las calles que se desborda y aparecen los cuerpos desguardizados las personas sin hogar las personas que mendigan los trabajadores migrantes desplazados de sus hogares por la miseria es necesario cambiar todo lo que debe ser cambiado por eso les pido que escuchemos al camarada Marco Vinicio Dávila Juárez candidato a la presidencia del Partido Comunista de México Camaradas del Partido Comunista de México Camaradas de la Junta Comunista Compañeras Compañeros Moralistas Estudiantes Sectores Populadas Campesinos Ejimitarios Comuneros que nos escuchan o que nos han escuchado a lo largo de mucho de más de 70 días que hemos andado a recorrer el país en esta campaña queremos decirles finalmente que hace 13 años cuando tomamos la decisión en el partido de iniciar esa tradición de los primeros armarios rojos lo hacíamos independientemente de la cantidad de comunistas que fuéramos a marchar lo hacíamos porque teníamos un anuncio para la clase trabajadora de los que teníamos un programa de lucha teníamos nuestro programa para el estratégico para la toma del poder tres años después hoy primero de mayo de 2024 le estamos diciendo a las trabajadoras y trabajadoras de México que ese programa de lucha que ese programa estratégico para la toma del poder hoy convertido en plataforma electoral de las y los trabajadores estamos discutiendo con lo agrado con lo agrado con los con los problemas de la democracia con el programa de los monopolios con el programa de la democracia que es el que gobierna actualmente este país esa es una de las razones por las que consideramos que el primero de mayo fue una decisión correcta en su momento y se mantiene como una decisión correcta en este momento independientemente de la cantidad de camaradas de compañeras y compañeros que marchen ya la ven por otra parte queremos decirles compañeras y compañeros camaradas que durante el recorrido de la campaña hemos encontrado un movimiento receptivo hemos encontrado una clase que está por una parte cansada por una parte defraudada y decepcionada de la situación que vive actualmente pero también hemos encontrado en esa misma clase la clase obrera de este país las y los trabajadores de la ciudad del campo el oído atento a la propuesta del partido comunista y no solamente el oído atento sino también la disposición y la capacidad de reorganizarse para seguir luchando o para seguir luchando en muchos casos este es otro triunfo de la práctica electoral del partido comunista hoy nos conocen como partido comunista de México a lo largo y ancho de este país pero además en el contacto directo con las y los trabajadores hemos podido intercambiar opiniones puntos de vista incluso disensos y eso nos ha permitido a nosotros ir ahora entendiendo con más claridad algunos elementos que planteamos en nuestro programa o en nuestra plataforma electoral y decimos nosotros que ningún candidato ninguna candidata en este momento puede hacer una sola propuesta en beneficio de la clase trabajadora por la simple y sencilla razón de que esta constitución que nos rige actualmente tiene en el centro como dogma la salvaguarda de la propiedad privada de los medios de producción por eso es que ni una sola reforma ni una sola ley secundaria ni una sola iniciativa que se lance en favor de los trabajadores va a progresar porque cualquier iniciativa que vaya en favor de los intereses de la clase obrera de México atenta contra ese dogma contra el dogma de la salvaguarda de la propiedad privada de los medios de producción de tan suerte que ningún diputado que ningún senador que ningún político por más que nos mientan y por más que nos prometan y nos digan que van a reformar la constitución en beneficio de la clase trabajadora lo va a poder hacer por ese simple y sencillo hecho en cambio que estamos proponiendo nosotros revertir esa fórmula revertir esa fórmula que ponemos nosotros en el centro que proponemos nosotros poner en el centro de la vida económica política y social de este país en beneficio de los trabajadores la salvaguarda de la propiedad social de los medios de producción socializados esa es la clave camaradas por la cual nosotros estamos convencidos de que representamos verdaderamente los intereses de la clase obrera de los trabajadores y las trabajadoras del campo y la ciudad pero para poder lograr ese objetivo es necesario plantearnos el tema principal que debe ser puesto en el orden del día para este momento la disputa por la toma del poder esa es la condición para poder lograr transformar este país en cuanto la clase trabajadora de México no tenga en su conciencia la certeza de que tenemos que disputar el poder a quienes hoy lo detengan los personeros de los oligarcas y de los monopolios no podremos aspirar a los cambios que estamos proponiendo ese es el hecho real entonces lo que estamos colocando en este país en la agenda nacional de la clase trabajadora de las organizaciones políticas y sociales que representan intereses populares o de los trabajadores del campo y la ciudad lo que estamos colocando para el debate es la toma del poder o poder obrero o poder de los monopolios es posible entonces para este tiempo plantear el tema de la toma del poder nosotros decimos que sí nosotros decimos que es para este periodo la toma del poder y de eso debemos estar convencidos en primer lugar los comunistas los socialistas los revolucionarios nos dijeron a finales del siglo pasado el tema del toma del poder se fue olvidando se fue dejando abandonado como concepto teórico como categoría científica o nos decían que era dentro de un periodo histórico largo dentro de 100 o 200 años y muchos así crecimos y muchos creíamos que efectivamente la cuestión del poder era una cuestión lejana hoy las condiciones mundiales las condiciones económicas de la crisis capitalista en el mundo en la cuestión de la guerra el tema del cambio climático el tema de la cuestión de la cuestión climática pues la crisis climática hídrica son temas de sobrevivencia que nos colocan en la cuestión de la lucha por la toma del poder para hoy entonces compañeras compañeras camaradas para concluir ese discurso quiero decirles estamos proponiendo a la clase trabajadora de México no solamente que percusif electoralmente el 2 de junio votando en el recuadro del blanco estamos proponiendo que se organice estamos proponiendo que se disponga a luchar por su sobrevivencia por recuperar los derechos la riqueza del territorio todo aquello que nos han despojado y le estamos proponiendo que se disponga a tomar el poder no como una cuestión histórica o no como una cuestión nada más del radicalismo como un hecho del que nosotros estamos convencidos debe ser un tema para hoy y por otra parte quiero decirles que es otro elemento que durante el recorrido en la campaña se ha ido forjando se ha ido fortaleciendo como idea hoy la actual ley electoral la ley general de procedimientos electorales es ya una camisa de fuerza para la participación democrática de ambos sectores de la sociedad mexicana creemos nosotros que es necesario impulsar reformas profundas en esta ley electoral y además al impulsar reformas profundas tenemos que también romper ese monopolio feroz ese monopolio ferro de la participación democrática que hoy por hoy detengan los partidos políticos electorales por registro instrumentos de la pobrecía y de los monopolios esos son temas que están ya en el orden del día y que tenemos que dar la lucha política ya por eso más allá de la cantidad de votos que nosotros obtengamos el próximo 12 de junio lo verdaderamente importante es la lucha política que vamos a dar a partir del día 3 de junio y esos son parte de los temas de esa agenda que se ha ido construyendo durante el recorrido de la otra campaña por eso camaradas es importante que nosotros tengamos confianza primeramente en nuestra propia fuerza para que podamos invitar a los trabajadores y las trabajadoras a asamarse a este torrente revolucionario que ha arrebatado entre poder a la burguesía el futuro no es capitalista es el nuevo mundo obrero y socialista el futuro no es capitalista compañeras y compañeros camaradas vamos a concluir este mitin dejando solo algunas propuestas y reconocimientos en primer lugar en septiembre se van a cumplir 10 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa este crimen sigue impune no solo por el PRI por el PAN sino de manera totalmente descarada por el actual gobierno que ha legitimado que le ha lavado la cara a los criminales del ejército mexicano por tanto este décimo aniversario debe convertirse en una verdadera jornada de lucha aquí le decimos a los camaradas de Tenería y a través de ellos a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y también a todos los estudiantes de otras normales de las universidades del Politécnico de las escuelas secundarias preparatorias a todos los jóvenes de este país que estamos dispuestos los comunistas acompañados en una jornada de lucha para demandar justicia y para despedir como se merece la salida de López Obrador gobierno que le sirvió al ejército y que no le sirvió al pueblo gobierno que le sirvió a los capitalistas y que no le sirvió a los trabajadores gobierno que le sirvió al Tratado México Estados Unidos Canadá y que no le sirvió a la soberanía nacional este décimo aniversario esta jornada que debe darse y se dará seguramente el 26 de septiembre tiene que estar acompañada rodeada por la solidaridad de todos los que luchan en primera línea acompañando a nuestros compañeros estudiantes normalistas estaremos los comunistas que no haya duda ninguna de ello también queremos saludar a todos los estudiantes universitarios que el día de hoy y también mañana estarán desplegando acampadas en solidaridad con los jóvenes estudiantes norteamericanos que están siendo constantemente acusados y reprimidos por las fuerzas del orden en los Estados Unidos solidaridad con los que son solidarios con el pueblo de Palestina como ustedes saben en Palestina sin lugar a dudas lo que hay es un genocidio no se van a detener las fuerzas criminales y terroristas de Israel ni del imperialismo ni de la OTAN hasta expulsar a la población palestina la única manera de frenar eso ya no es solo con la solidaridad necesitamos cambiar de raíz las cosas de este mundo podrido que contempla cada día bombardeos a barrios hospitales escuelas y hasta campos de refugiados a esta sociedad que simplemente permanece ajena cuando miles de niños de bebés mueren bajo los bombardeos de la aviación israelita esto no puede seguir ocurriendo estos crímenes no pueden ocurrir por tanto es un acto en defensa de toda la humanidad la de los jóvenes universitarios norteamericanos nuestra solidaridad nuestra solidaridad con ellos por último camaradas compañeras compañeros los trabajadores van a vencer como lo han expresado con optimismo todos los oradores empezando por las organizaciones estudiantiles algo tiene que cambiar las cosas no pueden continuar así el socialismo es el camino de los pueblos y tenemos que acelerar la marcha hacia ese objetivo viva la unidad de los trabajadores de la ciudad y del campo que vivan los estudiantes que vivan los normalistas que vivan los trabajadores migrantes que viva la juventud trabajadora viva viva el comunismo viva el futuro no es socialista es el nuevo mundo obrero y socialista el futuro no es capitalista es el nuevo mundo obrero y socialista y socialista